El Tirojaga Pa' to'a la creta Ah, uh, uh Empece a yo Oh, vete Oh, vete Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ni buena mamá que no va a mí Me lo volí A mamá ni vas a quile O tu me vas a combinarme Dr. Ya nena sonya si enIK Ni títoa ha tinga na katang Ngangu lele kapabáye wame No la machimálana mamá Siobfambanula mandiru kato Semfamban yajonyu kato Ngangu niyao figan kato Ngangu tak fonelú Ngangu nukumandiru kato Ni nán tapó, coño saló! Y la fu frecación... Ni no нentapó ni la loca Yo no no lo cuento, mentiro ¿ige lo dije? Sí... Yo no lo cuento, mentiro ¿vale? Nahon tapó ni la loca Yo no lo cuento, mentiro ¿vale? Ni no no lo cuento, mentiro ¿vale? Yo no lo cuento, mentiro ¿vale? Yo no lo cuento, mentiro ¿vale? Yo no lo cuento, mentiro ¿vale? Nahon tapó, sin la loca ¡Vocor! 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 y si fu meli katanga kusengiwa ii wawazati majuli diko kwa mwiki wa mina diko kwa wana vambina nukukata siniseta mina nukayanda buya nukukata siniseta mina mina ndakupose la yako mina ni ranza ue nangatanda mina ndakupose nukukumi na ni ranza uonan na ma ma minatapposemdo doku nio fikaam kato minatapposemdo doku niders ka minatapposemdo doku nicity o fikaam institutions minatapposemdo doku nisha uonan kir SPI minatapposemdo doku nisha uonan kitaam kato minatapposemdo doku nilotwa k канckato ¡Mamá! 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 Mamá! ¡Mamá! 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 Hmmmmm Hmmmm ¿Como ni el afica, ¿em mameda? ¿Como Бог Gro Daná? ¿Como Tomar So ОпOK ¿Como Tomar Sochool? ¿Como Ni el Afica, ¿em mameda? ¿Como Tomar Sochool? ¿Como Tomar Soosition? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.